Pueblo salvadoreño, buenas noches. Gracias por permitirme llegar a estos hogares con este mensaje importante para todos nosotros. Más ahora, que nos encontramos en la emergencia más grande que ha enfrentado el mundo entero en los últimos 100 años. Enfrentamos una pandemia que ha puesto de rodillas a las potencias del mundo. Ni siquiera los países más poderosos del mundo han podido hacerle frente, sin tener un costo de vidas altísimo, sin tener un impacto en la economía, también altísimo. Todos estos países, que son potencias mundiales a diferencia nuestra, han tenido gravísimas pérdidas en su economía, millones de empleos perdidos, decenas de miles de negocios cerrados. Todos estos países han tenido que endeudarse en cantidades exorbitantes, tanto para hacerle frente a la pandemia como para tratar de salvar sus economías. Y a pesar de todo esto, a pesar de billones de dólares prestados, a pesar de que ellos mismos pueden imprimir sus monedas, y a pesar de que sus economías son robustas y gigantescas, no lo han logrado. Y a muchos economistas advierten que los efectos económicos de la pandemia serán mucho más devastadores a nivel mundial que la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. Pero hay algo que preocupa mucho más, y es la cantidad de muertos. Las imágenes de los hospitales, que no es necesario volverlas a poner. Los muertos tirados en las calles. Llevamos 316.660 muertos a nivel mundial, en cifras oficiales. La gente haciendo cola afuera de las clínicas, afuera de los hospitales pidiendo ayuda. Pidiendo que los atiendan, ahogándose en la acera, porque simplemente el hospital ya está rebalsado. Ya se llenaron las camas, los sofás, las sillas, el suelo, los pasillos. Ya se llenó todo, y solo queda esperar afuera, en la acera, agonizando. Estas imágenes las hemos visto, no en uno, sino en prácticamente todos los países del primer mundo. Todos los países desarrollados, con sistemas de salud envidiables, sistemas de salud universal, que han estado preparándose en los últimos 50 años, los mejores del mundo, sin duda alguna. Todos ellos han sucumbido estrepitosamente al pico de esta pandemia. Pero también hemos visto como muchos de estos países han logrado aplanar la curva, han logrado bajar las muertes, han logrado bajar los contagios diarios, pero lo han logrado después de decenas de miles de muertos, y después de confinamientos y cuarentenas extremas, largas, rígidas e implacables. En todos estos países se han cerrado los negocios, se ha paralizado la economía, la gente se ha quedado en casa obligatoriamente, mientras el gobierno no les ha dado una solución para su pago de luz, de agua, de cable o de internet. Los gobiernos no les dan bonos a los más pobres, no congelan los pagos a los bancos, ni las hipotecas, ni las tarjetas de crédito. Simplemente les han dicho, quédese en casa, es una orden. Aún así, no han pedido parar las decenas de miles de muertos en cada país, mucho menos el descalabro total de estas economías que nuestros países siempre han envidiado. Y durante décadas, nuestra gente ha emigrado a ellas, porque eran y siguen siendo mejores que la nuestra, porque son países ricos y los nuestros son países pobres. Pues ni con toda esa riqueza, ni con toda esa robustez de sus sistemas económicos, de poder imprimir sus monedas, de poder prestar billones de dólares o billones de euros, de tener los mejores sistemas de salud, de equipos y hospitales del mundo, ni con todo eso han podido hacerle frente al pico de la curva del COVID-19. Lo peor es que la mayoría de esos países, luego de largas y estrictas cuarentenas, luego de destruir sus economías, luego de perder decenas de miles de personas, han logrado bajar la curva y algunos haciendo aperturas graduales de sus economías. Para tratar de detener una parte de la caída, para tratar de detener una parte del desempleo y que no llegue a niveles históricos, tratar de salvar las cadenas de producción de alimentos y pensar en algún día volver a tener lo que tuvieron, que las aerolíneas vuelvan a volar, que el turismo, un ingreso tan vital para muchos de estos países, vuelva a florecer. Pero a medida que algunos de estos países van reabriendo, se están dando cuenta que se está generando otro pico de la curva. Algunos científicos y epidemiólogos, los más famosos del mundo, están alertando que este segundo pico de la curva viene y que este rebrote podría ser incluso más fuerte que el primero, costando más vidas humanas, obligando al cierre de la economía, otra vez. Esta segunda vez traería efectos tan devastadores a la economía mundial que los expertos ni siquiera se atreven a hacer cálculos. Algunos, los más aventurados, ya incluso hablan de nuevos sistemas económicos y de intercambio mundial. Otros, los más positivos, hablan de años enteros de recuperación económica, años que tardará el mundo en volver a como estaba antes de la pandemia. Pero esta no es una pandemia del primer mundo. Primero fue en Asia y Europa se confió. Cuando entró en Italia, los demás países europeos pensaron que no les pasaría a ellos. Luego la curva crecía en España y pensaron que ahí se quedaría, pero luego atacó a Alemania, a Francia, al Reino Unido, etc. Países que siempre han sido ejemplos en el mundo en la atención de salud, como Suecia o Bélgica, también fueron puestos de rodillas por esta pandemia. De hecho, Suecia o Bélgica son ahora dos de los países con más casos per cápita en el mundo. Entonces se pensó que podía ser una epidemia que más que todo atacaría a Europa. Luego, cuando Estados Unidos se volvió el epicentro del mundo, con más de 90.000 muertes confirmadas, no solo en los Estados Unidos, sino que muchas muertes de estos fueron compatriotas nuestros. Más de un centenar de compatriotas nuestros fallecieron en Estados Unidos a causa del COVID-19. Hasta entonces, los más escépticos y los que nos llamaron alarmistas, cuando cerramos el ingreso de Italia y España, cuando solo tenían mil casos de contagio, no mil muertes, mil casos de contagio. Menos de lo que nosotros tenemos ahora. Empezaron a comprender ellos mismos la magnitud de esta pandemia. Cuando cerramos la entrada de estos países por tener menos contagios de los que ahora tenemos nosotros, nos llamaron alarmistas. Pero estoy seguro que hasta ellos, en este momento, entendieron la gravedad del problema global, contra el que todos los países se están enfrentando. Ahora imaginen ustedes tener la responsabilidad de dirigir nuestro país. Mientras ven cómo estas potencias caen, mientras ven videos del clamor de los doctores y el personal de enfermería, clamando por ayuda y llorando porque no pueden hacer más. Muchos contagiándose, algunos de ellos falleciendo. Imaginen ver a Nueva York, la capital del mundo, como la llaman algunos, construyendo fosas comunes en una isla, porque ya no tiene espacio en sus cementerios. Que los hospitales de una sola ciudad sacan un cadáver cada siete minutos, uno cada siete minutos, en la capital del mundo. Imagínense que conocen, como la mayoría del pueblo lo sabe, cómo nos dejaron nuestro sistema de salud, con hospitales cayéndose, infraestructuras vencidas de hace décadas, hoyos tapados con láminas, UCI sin el aislamiento necesario y con aires acondicionados inservibles. Imagínense saber que el país que gobiernan solo tiene 80 unidades de cuidados intensivos, de las cuales solo sirven 30, y que esas son las herramientas para enfrentar esta pandemia. Lo que hoy estoy diciendo es una realidad irrefutable, que ni siquiera los que gobernaron este país podrían negar. ¿Acaso alguien piensa que nos irá mejor que España, que Italia, que Alemania, que el Reino Unido, que Francia? ¿Acaso alguien piensa que nos irá mejor que Estados Unidos? ¿Qué decisiones tomarían? ¿Abrir la economía gradualmente cuando ni siquiera hemos llegado al pico de la primera curva? ¿Eso harían? Porque si eso hicieran, déjenme decirles que los muertos serían muchísimos más, como ya lo son en México, en Brasil, en Perú, en Panamá, y prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y recordemos que a diferencia de Estados Unidos y Europa, no solo tenemos un sistema de salud miles de veces más débil, sino que además, esos países ya pasaron la primera ola, y ya sufrieron esas decenas de miles de muertos. Nosotros aún no, Latinoamérica aún no. No es tiempo de abrir, por más que gritan los empresarios, no es tiempo de abrir. Sé que para muchos es duro escuchar estas palabras. Sé que muchos están preocupados por sus empleos o por sus negocios, algunos pequeños negocios. No todos los empresarios son grandes millonarios, muchos van parando con dificultades en la planilla, el alquiler o los recibos. Conozco empresarios que tienen, incluso más difícil que algunas personas con un empleo seguro. Lo sé, muchos abrieron sus empresas con grandes sueños, y muchos están viendo sus sueños, al menos temporalmente, en pausa. Otros piensan que sus sueños están truncados, que sus negocios cerraron para siempre. A esos empresarios, a los trabajadores que han perdido o temen perder su empleo, a los que no tienen que comer, a los que se les acabaron sus ahorros, a los que están viviendo con la tarjeta de crédito o con la remesa, que cada vez es menor. A los trabajadores del sector informal, que iban día a día trabajando de sol a sol, para llevar el sustento de un día o tal vez de dos. Que con lo que pagaban al usurero y luego al excursionista, tal vez les quedaba lo suficiente para comer, y para volver a comprar mercadería, para el día siguiente volver a trabajar de sol a sol, para que se repita el mismo ciclo de trabajo, sin fin y pobreza de siempre. A todos ellos, a todos los que están sufriendo, quiero plantearles tres puntos. El primero, el más importante para mí, requiere que hagamos este ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.